Acabamos de llegar al morro. El día está bueno, no hay tanto sol, no está tan nublado. ¿Qué hace Renzo? Evitándome la fatiga de hacer 26 intentos de beber la cerveza. Pero son 15 para las 8 Renzo. He dicho que tengo raíces alemanes. ¿El desayuno? Siempre es bueno despertar así. ¿En serio? Claro, es el secreto de la felicidad. La moneta para que salgan. La gente también que es por allá. Se le dicen la máxima. Por conocido como la máxima sacada de mierda del morro. Pura arena. ¿Cómo eso? Nah. He quitado frames como para que se estaba más rápido. El colorado que estaba en la... Esa gente. Chino, cambia este calzoncillo, peón. ¿Y este perro? ¿Qué le pasó? No, rider ya tengo. ¿Si? Si alguien con ganas de andar, con estilo y todo. Si son 5, cuida que no. No importa. No importa. No importa. No importa. VIVES. El pasino de primer día. No importa. No importa. No importa. Ajaja. B Mint. Decivid expectations. Si pierdo, guardan para llegar a dormir. Pruyez en un Short Pointiche? Si. No, no importa. Disculpa, disculpa ¿Te podrías poner un poquito más arriba, por favor? Tiremosle piedra a Renzo hasta que se corra Si escuchas esto en el circuito Es porque hay fotógrafos esperando que tires tierra en la próxima curva Tierra Paz Suelta el freno, suelta el freno Brotofa Ni la�is Señores, la gente de Blinvago En el mucho 728 mileninos el aire está dejando 2 minutos 3 minutos 3 minutos se escapa la perigua la perigua con 673 minutos 2 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos hice pan con atún para comer ayer en la tarde hoy día, temprano despertá a las 5 soy Alex, va a comer pan con atún espero que pasen lento los chicos para poder agarrarlos para las fotos Renzo Teruya acá desde Lima compartiendo un rico pan con atún en la calle se escribe la pelota de piloto a todos los pilotos lo vuelvo a repetir voy a quedarse abajo de la caja a todos los pilotos ¡Gracias por ver el video! 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 Claudio, nunca te has molestado con esa canción de Gloria Trevi Yo quiero usar el pelo No, esa canción es de otra onda Rezo Y paso Sebastián Alfaro Tiempo de Sebastián Alfaro 2 minutos con 15 segundos con 775 milésimas Tiene el mejor tiempo y viene Alejandro Paz Y viene Alejandro Paz en la última parte del segmento Volando viene Salta la última parte tranquilo, baja y llega 2 minutos 14 segundos 706 milésimas 1 segundo diferencia Felicitaciones a todos y muchísimas gracias por participar en la Copa de Anki Quiero mencionar algo 1. los resultados y 2. sus correos electrónicos Un aplauso para los ganadores Aquí estábamos con Renzo Terulla después de la carrera Renzo Siempre es un gusto estar con mi amigo Claudio Olguín Siempre es un placer tenerlo acá por Lima y llevarlo a a comer y engordarlo un poquito Siempre es un gusto Claudio Ahí conversamos con el lombo saltado Sí, pero no me preocupé que me pasa algo me preocupé en el lice Sí, en el lice ¿y por eso? Claro, por eso como... Claudio Dice que el lombo es 78 te queda chico No estiras pegón Duro ¿para la leña? agarra